Buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo en la serie camper, donde camperizamos un camión sin experiencia. Esta semana vamos a tener que hacer un multitask, que no tengo ni idea cómo lo vamos a hacer. Acabamos de volver de Irlanda, estamos al lunes, el miércoles Maíl se va de vacaciones, así que en tres días queremos intentar acabar el suelo. Es decir, el rastrelado, el aislamiento y los tableros. Terminar un suelo pisable y útil. Pero siendo completamente honestos, creo que hay un 10% de posibilidad de que eso pase, ya que vamos a tener bastantes complicaciones. Por ejemplo, ha sido que esta mañana nos hemos levantado a las 6 de la mañana para ir al mercadillo, para comprar la fruta y verdura, Maíl ha ido al Obramat para comprar todos los materiales que necesitábamos para hoy. Y pobrecito mío, ¿qué ha hecho? Olvidarse literalmente de lo más importante de todo. Unas lonas para cubrir los materiales. Así que, ¿qué toca? Pues nada, volver otra vez a las tiendas. Bienvenido al mundo van life, a la realidad de camperización, cuando no tienes experiencia dentro vídeo. Para todos los que sois nuevos al canal, yo me llamo Lara y junto a mi pareja Smile, nos ha dado el venazo de meternos en el mundo camper. Y estamos intentando documentar todo el proceso de una forma realista y honesta, para que todos veáis la realidad del mundo van life y de camperización sin una lente sesgada. Ya que desafortunadamente, las redes sociales hacen mucho daño, que esperemos que en esta serie camper, para los que tenéis muchas ganas de meteros en el mundo de camperización, tengáis una 2.6 de realidad. Y para los que nos interesa, da igual, por lo menos os entretenemos un poco, ¿no?, aquí a lo Netflix. Si esto resuena, pues os doy ahí un empujoncito para suscribiros, ya que es una forma completamente gratuita de apoyar el canal. Bueno, como obviamente ir otra vez hasta el Obra Mart es un malgaste completo de tiempo, tío, vivan los chinos. Es que es el mejor sitio del mundo entero, tienen de todo. Acabo de encontrar... Tienen estos como salva lluvias, que vale 1.50, compro dos y bueno. Vale, vámonos al terreno. Y la siguiente tarea del día va a ser vaciar por completo el camión, porque para los que habéis visto vídeos anteriores, sabéis que estamos alquilando este terreno al exterior, para poder camperizar el camión. ¿Y qué significa? Que es que no tenemos un espacio donde almacenar las cosas. Por eso, estas últimas tres semanas, hemos estado metiendo y sacando todos los materiales cada día para poder trabajar dentro. Y obviamente hoy, si vamos a hacer el suelo, pues tenemos que sacarlo todo, ¿no? Y aquí debajo tenemos no solo todas estas cosas, sino 24 tableros de madera, los cuales vamos a usar tanto para el suelo, las paredes y el techo. Así que yo creo que vamos a estar fácilmente tres horas entre los dos para vaciar el camión entero y almacenar aquí mismo en medio de la interperie los 24 tableros para empezar con el suelo. Así que bueno, amor, ya está. Para de grabarme, a trabajar. Parece una tarea intimidante, pero en verdad los tableros no pesan nada, ya que hemos elegido mayormente tableros de 5 milímetros para revestir las paredes del camión. Esto es una prueba. No conozco a nadie que haya usado madera tan fina, pero como vamos a tener bastantes problemas con el peso del camión, teníamos que encontrar alternativas y formas creativas de aligerar el peso del camión. Y tenemos fe que será suficiente. Y el resto son tableros de entre 9 y 1,8 que usaremos para las paredes del baño. Necesitan ser mucho más fuertes y también de una madera de mejor calidad. De ahí que sean de contrachapado fenólico. Ya está. 26 tableros. Hecho. Para quitar toda la suciedad y la mugre que hay entre los barrotes, lo más fácil es usar un compresor de aire, que nosotros pensábamos que nunca íbamos a tener la oportunidad de usar. El compresor de aire son como mil vatios. Y si estás en un terreno, pues ¿de dónde está que sale electricidad? Gracias a All Power, que nos ha enviado un generador de estos portátiles que permite hasta 2.500 vatios de carga, vamos a poder usarlo. Pero quería hacer aquí una mini introducción a que estas últimas 3 semanas llevamos usando electricidad gracias a ellos. Pero me gustaría hablar de la marca y hablar del producto en detalle después de haberlo usado por lo menos un mes, para darnos una opinión honesta y realista del producto. De momento todo va fantástico, pero bueno, creo que necesito un poco más de tiempo para ver todas las posibilidades que tiene antes de spamearos con promociones, ¿no os parece? Antes de ponernos con los listones del suelo, lo primero que tenemos que hacer es que como vamos a tener los cables eléctricos ir tanto a través de por las paredes que por el techo que también por el suelo, tenemos que asegurarnos que dejamos libre el recorrido donde va a ir el tubo corrugado con los cables y no poner un listón o aislamiento en esa zona. Aparte de tener súper claro dónde vas a tener todos los cables pasando por esa zona, también es importante que sepáis todos los elementos y productos que vais a instalar que van a necesitar un agujero taladrado en el suelo. Es decir, el plato de ducha siempre tendrá un agujero taladrado para el desagüe, lo mismo pasa con el fregadero. Si vais a poner una calefacción estacionaria, también habrá dos agujeros que tendréis que taladrar, más obviamente una zona despejada de aislamiento porque eso se calienta bastante y también vais a tener que hacer un agujero si cogéis uno de esos boilers que se calientan con el aire o los boilers eléctricos, ya que por lo general tienen una válvula de presión, que como va a estar eso a 70 grados, por si acaso hay mucha presión o se sobrecalienta, automáticamente la válvula se abre y deja que salga un poco el agua. Así que entre eso y varias cosas más que ahora mismo no se me ocurren, es importante que lo delineéis para aseguraros que debajo del suelo no tenéis ahí un barrote o el paso de ruedas, pero también, pues para lo que vamos a hacer nosotros, no poner listones de madera donde no toca. Ahora que ya lo tenemos todo delineado, me voy a poner yo a medir los listones de madera para el suelo, que hemos cogido listones de 4x2, los voy a marcar y Smile los va a cortar. Y así hacemos una línea de producción y todo será más rápido. Y mientras Smile y yo nos pasamos literalmente 8 horas cortando listones para el suelo, voy a daros un par de consejitos camper sobre el tema del raselado, aislamiento del suelo, etcétera, etcétera. Ya que dependiendo del tipo de vehículo que vas a camperizar, te voy a dar un consejo u otro. Si como nosotros estáis camperizando un camión, el usar listones de 2 centímetros y quitarle 2 centímetros altura a tu vehículo, pues tampoco te importa mucho. Si vas a tener unos 2 metros 30, ¿qué más da 2 centímetros? Pero en el caso de estar camperizando una furgoneta camper, como hicimos nosotros hace un par de años, esos 2 centímetros son cruciales porque la altura de las camper son mucho menores. Y tiene más sentido, obviamente, usar un rastre, nosotros usamos los listones de la cama reciclados de la calle, los cuales los pegamos al suelo para usarlo como una superficie en la que taladrar luego los tableros del suelo. Y usamos un aislamiento muy fino, muy ligero, muy simple. Porque tampoco teníamos intención de irnos a Noruega, lo que habíamos puesto era suficiente. Pero si vais a camperizar un camión o una cosa así un poco más grande y la altura no os importa tanto o por qué medís 1,50, el elevar el suelo esos 2 centímetros te va a permitir tener una superficie extra en la que pasar el cableado, ya que todo el mundo pasa los cables por las paredes y por el techo. Pero el que puedas pasarlo por el suelo es la hostia, ya que no vas a tener que cortar vigas de metal en los lados ni en el techo para pasar tus cableados o taladrar agujeros para pasar el tubo corrugado, tú estás creando tu propio Tetrix, tu propio puzzle de listones. Entonces nosotros nos hemos pasado horas midiendo, recortando y alineando los listones, dejando el espacio suficiente para que pasen los tubos corrugados necesarios. Posicionándolos justo debajo de donde va a ir la cocina o la cama para tener ese soporte extra en la que taladrar los muebles. Y así, por defecto, no tendremos que pasar el cableado por las paredes, así que no perderemos ese grosor. Y os estaréis preguntando, ¿en serio habéis tardado 8 horas en cortar todo esto y ni siquiera los habéis taladrado? Pues sí, chicos. Es que esto es lo que pasa. La parte de usar el coco, la parte cognitiva de todo, en la que vas a pasarte horas averiguando dónde va todo, es la parte que más consume, tanto mentalmente como en tu tiempo. Yo al final del día en verdad me sentí un poco desatisfecha porque me sentí que habíamos trabajado 8 horas y no teníamos nada físico que mostrar. Pero tengo que recordarme a mí misma y en el mismo proceso recordaros a vosotros que el tardar 8 horas es normal. Fijo que mañana, en un plis plas, hago el triple de trabajo. Ya que no tengo que usar el cerebro, solo tengo que usar ahí mis manos y taladrar agujeritos. ¡Hasta mañana! Están a punto de ser las 9 de la mañana. Llevamos ya despierto un par de horitas, que este ya es el segundo café del día. Smiles ha ido de nuevo al Obramad para comprar un par de cositas que nos faltaba y los listones que nos quedaban para poder terminar de rastredar el suelo mientras yo editaba vídeos, editaba miniaturas y me pongo a hacer el café para llevárselo de camino al terreno. Al llegar al terreno, obviamente toca pasarnos una hora vaciando el camión y preparando el espacio. Ya sé que esto es aburrido, para mí también lo es, pero no queríais vídeos realistas, pues bienvenido a la realidad. Y ahora lo que vamos a hacer es taladrar los listones a la base del suelo. Aunque no tengamos todos los listones recortados, es una movida, hay 40, entonces creo que es más fácil ir de capa en capa. Súper importante cuando estáis taladrando, atornillando, cualquier cosa de madera. No os saltéis los pasos. Si tú intentas taladrar este listón de madera al tablero del suelo con un tornillo y prac, hay un 80% de probabilidad de que este listón se te parta. Por eso es importante, primero, taladrar un agujero. Segundo, fresar el agujero en sí para que cuando pongas el tornillo te quede a ras porque si no el tablero que pones encima no va a encajar bien. Y por supuesto, el tornillo que usas también cuenta. Yo cuando empecé con todo esto de la camper no tenía ni idea de que había tornillos y brocas distintas. Yo pensaba que todo lo mismo, ¿no? Pero es importante que si vas a taladrar dentro de metal es un tipo de tornillo y de madera otro tipo de tornillo ya que el funcionamiento y la rosca son distintas. Y esto mismo pasa con la broca. Así que bueno, manos a la obra. Hemos decidido usar OSB de 9 milímetros para el suelo. Que a ver, es bastante fino, ¿no? Normalmente la gente usa un material un poco más gruesecito. Pero en nuestra última furgoneta, si no me equivoco, creo que también usamos 0,9, pero de aglomerado, que es más duro. Pero era directamente a la chapa. Entonces no había 2 centímetros de margen para que se bombone o se aplaste. Por eso, como en esta sección de aquí no va a haber cables, vamos a hacer una versión de prueba. Para ver cuántos listones transversales vamos a necesitar para que lo que es el OSB se mantenga recto y al pisarlo no sea bombone. El tema del aislamiento todavía no lo tenemos muy claro. Pensábamos que íbamos a usar poliestireno expandido, o sea, el poliespan, los tableros estos de poliespan, porque son súper baratos. Valía como uno y pico el metro cuadrado. En comparación con Kiflex, etcétera, que son 20. Y también es un material ultraligero. Por lo que me han dicho, es inflamable. A ver, todo es inflamable. La madera es inflamable. Todos los materiales son inflamables. Todo arde y quema. Pero supuestamente el EPS que hemos comprado propaga el fuego, ¿no? O sea, que no se extingue solo. Como por ejemplo el XPS, que es un poco más caro. Así que como A, ya lo tenemos comprado, B, solo hay poliestireno expandido de 2 centímetros y no hemos encontrado XP de 2, solo de 4, para el suelo sí que lo vamos a poner. Pero para las paredes todavía no lo tenemos muy claro. Pero bueno, eso pasa otro día. Eso es temas aislamiento. Pero vamos a hacer esta zona de prueba para asegurarnos que lo hacemos todo bien antes de cagarla para el suelo entero. Bueno, lo acabamos de probar y funciona perfectamente. Con 3 listones transversales es suficiente. Ya que saltando y todo, o sea, que no para nada. Es que no se mueve nada. Y lo hago yo porque peso yo más que Smile. Así que yo peso unos 64 kilos y nada, aquí no se mueve nada. Obviamente no está taladrado todavía, que eso va a dar todavía más fuerza. Así que prueba realizada con éxito. Vamos a terminar de cortar y de taladrar todos los listones transversales y a ver si somos capaces de terminar el suelo hoy. Aunque bueno, eso es ser muy optimista. ¡Suscríbete al canal! Amor. Cuéntame qué estás haciendo. A Smile le encantan las mates y todas estas cosas. Tiene un montón de listitas con todo. ¡Tres con dos! Ya está. ¡Mira! ¡Ay, por favor! ¿Las cosas quedó? Sí, amor. ¡Es brutal! O sea, seguimos teniendo que... O sea, por favor, seguimos teniendo que hacer todo el suelo, pero bueno, Smile pasando cosas. ¡Tenemos prisa! Y tenemos prisa porque Smile se va mañana de vacaciones cinco días con los amigos de fiesta a Denia, ¿sabes? No porque le estén metiendo yo prisa. Y él aquí, bueno, me voy a poner a pesar cosas. Y yo, claro, hijo, porque te vas cinco días de vacaciones. Yo me quedo aquí. Y lo que no haga él, tengo que hacerlo yo. Y mientras yo termino de instalar el aislamiento, Smile se pone a pasar todos los tubos corrugados en preparación para el sistema eléctrico. Un par de consejillos camper a la hora de elegir el tubo corrugado. Primero, tienes que ponerlo sí o sí, ¿vale? Esto va a proteger tus cables, imperativo que lo uséis. Segundo, estamos usando tubo corrugado de 16 milímetros porque entra justo debajo del suelo. Pero hay también de 20, de 25, etc. Mete el que te entre. Tercer consejo. Smile siempre instala un tubo corrugado extra por cada vía. Eso es que si en un futuro decidimos poner otro enchufe o decidimos poner otro interruptor o queremos instalar un ventilador extra que ya está creado el espacio para pasar ese tubo. Cuarto consejo. Con los tubos corrugados, nunca los dobles a un 90 grados así muy en ángulo. Porque si no, cuando pasas el cable, no va a pasar por el tubo y se va a quedar enganchado. Y bueno, ya que estoy aquí hablando del sistema eléctrico y dandoos mis consejitos gratis, os voy ahora mismo a hablar de lo maravilloso que es mi pareja, del talento que tiene y de los meses que lleva trabajando en crear estos productos descargables para que los podáis comprar. Y encima son baratísimos, ¿vale? Que los hemos puesto a un precio muy económico, no porque valga ese precio, sino porque, tío, yo no puedo ir aquí de viva el racaneo, viva lo bueno, bonito y barato y cobraros 20 euros por un producto. De momento, en nuestra nueva página web tenemos dos productos digitales. Uno, por 2,99 podréis descargaros el diagrama eléctrico que diseñó Smile para nuestra furoneta camper antigua, el cual te incluye la lista de todos los productos que usamos para la instalación del sistema eléctrico, al igual que mostraros nuestro consumo personal y cómo llegamos a decidir el tamaño de la placa, la batería y el resto de los elementos para que nuestro sistema funcione. Si vais a cargar algo similar a nosotros, podéis hacer un copy-paste y os ahorráis las 40 horas que vais a tardar en calcular todo o si tenéis intención de hacer una instalación más grande o más pequeña, te sirve como un punto de referencia donde vais a ver el grosor de los cables, el fusible que hemos usado, nuestro consumo tanto en verano como en invierno y creo que es un buen punto de partida cuando estás súper perdido con el tema de electricidad. Y el segundo producto que ha creado Smile, que ya ha pasado seis meses diseñándolo, y es una plantilla interactiva que te calcula automáticamente tu consumo. Es decir, tú estás aquí pasándote semanas intentando calcular el consumo que vas a tener en tu vehículo para luego elegir los productos acorde con tu consumo. Pues en esta plantilla A, puedes elegir los elementos que hay por defecto o B, escribes tu microondas, 2000 vatios, y la cantidad de horas aproximadas que vas a usarla por día, la hoja de cálculo te la hace automáticamente, ya que Smile estaba ahí meses diseñando las fórmulas para cada casilla. Creo que lo bueno de esto, aparte de que no he visto a nadie crearlo, creo que es súper útil, pero también te muestra el consumo estimado que vas a tener en invierno tanto como en verano, porque va a ser drásticamente distinto. Si vas a vivir en tu furgo todo el año, tienes que considerarlo, porque las horas de sol en invierno no son la misma que en verano. Esos matices son importantes. Y la hoja de cálculo también te recomendará qué batería y qué placa te recomienda para el consumo que quieres usar. Y este solo cuesta 5,99. Obviamente nosotros siempre vamos a seguir creando vídeos gratuitos, dando toda la información que podamos todos los domingos a las 6 de la tarde, pero estos productos descargables es una forma que al fin y al cabo tenemos que ganar dinero de una forma o de otra. Creo que son unos productos súper súper útiles y a un precio, en mi opinión, asequible a la mayoría de las personas. Espero que os sirvan porque no sabéis la cantidad de amor y esfuerzo que le ha metido Smile a ellos. Así que si pensáis que es una buena idea, aunque no los compréis, dejadlo en los comentarios abajo, que seguro que le hace un montón de ilusión. Como ya os he mencionado que Smile se pira mañana de vacaciones, qué suerte tiene. La idea era que mañana también íbamos a trabajar, pero viendo que tampoco nos queda tanto. Smile obviamente prefiere irse hoy a ver a sus amigos que irse mañana. Así que lo único que le pido es que me traiga un café. Mientras me pongo yo a medir las dimensiones de los tableros, él se va en el coche al bar más cercano a pillarme un café bombón aquí, como en la comunidad valenciana. Aquí viene mi café. También llamé a mi queridísima tía de reenfuerzo, ya que estimo que va a ser un día de trabajo de unas 13 horas. La meta del día no era necesariamente terminar el suelo. El problema que tenemos, que soy como un vinilo rayado, es que como todos los tableros los tenemos fuera, teníamos que meterlos dentro hoy sí o sí, ya que mañana, cuando esté sola, físicamente no soy capaz de meter todos los tableros sin ayuda de algún humano. Y por eso teníamos que terminar el suelo hasta un punto lo suficientemente avanzado en el que lo que faltaba podía yo trabajar con los tableros dentro del camión. Buenos días a todos, es muy pronto, eso es la cara real a las 6 de la mañana. Voy a prepararme el desayuno y a prepararme un poco el día porque Smile se fue ayer por la tarde, tengo la casa para mí solo una semanita y de dos cruzados que termino hoy el suelo. Lo que falta en verdad creo que lo puedo hacer sola sin problema. Pero hay un montón de cosas en verdad en el proceso de camperización que estés camperizando solo, sola porque no tengas pareja o porque no lo estás haciendo juntos y tenéis planes distintos. Chapo, ¿eh? Porque eso, hoy sin problema, ¿no? Y el hacerlo durante una semana no pasa nada, te apañas. Pero tengo que admitir que tiene que ser muy frustrante para los que estáis por ahí camperizando solos o solas el no tener una persona que ayudarte. No me refiero porque no eres capaz de hacerlo pero es que a veces el apoyo moral, ¿sabes? el tener una persona ahí con la que compartir ideas, dos cerebros para arreglar un problema o en el caso de cuando estás panelando el friso, ¿sabes? Que es que no puedes no puedes clavar y sujetar un friso de dos metros y medio a la vez. Es que no es posible. Subirte al techo, pegar las claraboyas... Bueno, pensamientos filosóficos que tengo a las seis de la mañana mientras sale el sol. Supongo que es solo dar la enhorabuena a las personas que estáis camperizando solos porque si el proceso de camperización es difícil de por sí, vosotros os merecéis un doble de aplauso. En verdad lo hice bastante rápido ya que solo me faltaban un par de zonas que recortar y taladrar. Si estáis mirando qué tipo de tablero o material de elegir para el suelo de vuestros vehículos tengo que admitir que el OSB se corta súper fácil como la mantequilla. Es hidrófugo y encima es la opción más barata. Así que me parece fantástico. De momento estamos muy contentos con el resultado y creo que ha sido un acierto. Pero cuando estéis cortando los tableros o cualquier cosa en general un consejo que os doy es siempre usar cinta de carrocero. Veo a todo el mundo saltarse ese paso. Especialmente con el OSB o el aglomerado como son virutas son trocitos y partículas si no le pones cinta de carrocero a la línea de corte se astilla y se parte. Son cosas que vas aprendiendo a lo largo de la experiencia camperizando que por intentar adelantar por un lado en verdad te estás atrasando por el otro. Y aquí en verdad podéis ver un momento infraganti en el que en verdad llevo toda la semana con mazo dolor de tripa y de espalda y estaba pensando ¿será porque eres una quejica y de subir y bajar constantemente al camión porque está como a un metro y medio de altura? Pero tengo que admitir que me costó bastante terminar por el dolor que tenía. Os lo explicaré en vídeos siguientes que luego acabé en el hospital. Pero bueno no hagamos spoilers chicos. Y tantarachán Suelo terminado. Ya sé que ahora mismo todo esto da asco o sea está súper desorganizado y lleno de cosas pero bueno os podéis hacer a la idea. Y tampoco he tardado tanto dos o tres horitas. Creo que voy a tardar más o menos una media hora en terminar de recogerlo todo y volver a casa para editar el vídeo para que lo tengáis disponible los domingos a las seis de la tarde. Adiós. Adiós chicos. Adiós chicas. Todo el mundo. Sí. Adiós. 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 Adiós.